ahí estuvieron disfrutando de varios vídeos musicales incluyendo de kililín si tú no lo has visto entra néstor flow 5 6 suscríbete a la campanita y disfruta el vídeo del kililín el tema más pegado ahora mismo dos temas a celular y kililín eso no es que di que esos dos temas están rompiendo tiene que darle ahí suscríbete damos un comentario también si te gusta o no darle un comentario dale like hay néstor flow 5 6 el kililín ahí dale suscríbete y pon la campanita y para que te salga la cosita verdad flaco que estamos activos señores lo que siempre ha pasado en este país en el mundo son los robos en redes sociales los tumbes los famosos tumbes y ahora le tocó a la esposa del senador héctor acosta el torito senador por la provincia monseñor noel también merenguero de aquí muy reconocido le dieron un tumbe que era ley si lenina vázquez lópez lópez la esposa del cantante y senador por la provincia monseñor noel héctor acosta del torito denunció este lunes que fue estafada a través de la red social instagram por la página villas gran perla según vas que fue víctima de desamprensivo en las redes sociales tras realizar una reservación con la página de villas gran perla a quien le depositó a través del banco más reserva 29 mil 850 pesos que cuya cuenta bancaria se refleja al nombre de dauli hernández y en lo ahí ella tiene su recibo y a este link a gran de la villa se llama villas gran perla es fraudulenta me parece la página que hay que avisarlo para que las personas estén al tanto ya que viene semana santa hay mucha gente que quiere alquilar no había que tener cuidado usted de las redes sociales usted puede tomar un número de teléfono y llamar y asesorarse bien de que no sea un tumbe como dicen popularmente hablando para que no le pase como esta dama la esposa de del torito que le tumban 30 mil tal vez ya no lo sienta mucho pero te imaginé yo que a mí yo me pongo loco no no loco de tirando piedra no yo sigue 30 mil que me tumben pero hay que busque ese nombre que está en el banco en el banco que señalaron ahí tiene un nombre de depósito no tiene un nombre de depósito es el que tiene que caer preso más nadie es el nombre del depósito tiene que estar detenido de una vez buscamos la cédula todos a ver quién es porque hay muchas personas que la vida no tienen nada que hacer y viven haciendo estos trucos por redes sociales también extorsionando personas que se hacen pasar por mujeres y mandando fotos y cosas y así le logran sacar dinero a la persona eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso porque mire le pasó hoy a la a la esposa del torito será otra persona más que le han pasado y no lo han denunciado tienen que tener cuenta la villa en la página se llama villas gran perla villas gran perla villas gran perla eso en instagram tienen que tener cuidado con eso de de estar alquilando villas por por internet que puede ser una página fraudulenta y usted pide a su dinero y ahí si es verdad porque usted no tiene a quién reclamarle es el dolor que usted no tenga que reclamarle ese es 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 el dolor